Amigos Coterráneos, hoy 19 de octubre de 2013, nos hemos dado cita en este lugar para ser testigos del comienzo de la tradicional fiesta de todos los villanovenses, misma que desde sus inicios ha sido dedicada en honor de nuestro santo patrono San Judas Tadeo. Desde hoy y hasta el 29 de octubre, Villanueva se viste de fiesta, huele a tradición, suena a tamborazo, se muestra con fe y sabe a diversión. Es responsabilidad nuestra ser buenos anfitriones y hacer que nuestra Feria Regional de Villanueva, edición 2013, se convierta en la mejor. Música En este momento, Villanueva ya tiene nueva reina, su graciosa majestad, Carla I, reina de la materia regional de Villanueva, en Sevisión 2013. Y todas las personalidades que nos acompañan, toda la gente que se encuentra aquí hoy esta noche. Quiero felicitar a todos mis acompañantes porque van a representar a la belleza de Villanueva, como en algún momento lo hicimos yo y mis compañeras. Quiero agradecer al patronato actual por su atenta invitación y su amable trato. Quiero felicitarlos junto con el señor presidente por la buena organización de esta feria. Y espero y acompañen a Carla durante todo su reinado, ya que en los últimos años se ha dejado de lado y se le ha restado la importancia que merece, olvidando el papel que representa como mujer villanovenza. Finalmente, quiero agradecer a mi familia, a mis amigos, a las personas cercanas. Gracias a su apoyo y a todo su esfuerzo, que sin ellos no hubiera sido posible todo esto. Felicidades muchachas, esto es algo que no se repite, es una experiencia única y disfrútenla al máximo. Los invito a todos a gozar de nuestra feria en honor a nuestro santo patrono San Judas Tadeo. Muchas gracias y buenas noches. Hola, muy buenas noches a todos. Quiero agradecer a Dios por haberme dado la oportunidad de vivir este increíble momento, ser reina de Villanueva. Gracias a mis padres y mis hermanos por ser el mejor apoyo, por enseñarme lo que es verdaderamente importante y valioso en la vida. Gracias por ser el mejor ejemplo de amor. Agradezco profundamente a mis incondicionales amigos, familiares y mixtas, porque siempre brillaron en mí, porque sin importar nada, estuvieron seguros de lo que yo podría llegar a lograr. Gracias por enseñarme día a día lo que es tener un gran corazón. A mis compañeras, Cassandra, Anel, Marifer y Carla, les deseo éxito en toda la vida. Que Dios llene de bendiciones a toda la gente linda de mi pueblo. Gracias. Queremos ser de este punto un lugar de encuentro de las familias villanuevenses, un lugar donde vengan a disfrutar aquí de lo que es la mejor feria que ha habido en la historia de Villanueva. Y el próximo año, les anticipo, que habremos de superar esta feria, porque el próximo año se celebra la feria número 50. Y desde hoy asumimos el compromiso de superar lo que habremos de realizar este año. Pedirles que se diviertan de la mejor manera. Nos hemos preocupado por la seguridad de todos. Si ustedes se fijan, en todas partes hay cámaras de seguridad. Pretendemos que la gente que viene aquí a este espacio se divierta de manera sana. Pretendemos que hagan todos ustedes de esta feria la mejor y que les den un trato a todos los visitantes que nos acompañan, de tal manera que ellos el próximo año también deseen regresar a Villanueva. Quiero agradecerle al gobierno del estado que encabeza Miguel Alonso Reyes por el apoyo que nos ha brindado para la realización de la misma. Y muy en especial a mis amigos presidentes municipales, a Pepe Pasteles, presidente de Jerez, a Juan Ángel, presidente de Sombrerete, a Ricardo de la Rosa, presidente de Trancoso, y al maestro Terezo, presidente de Tabasco, que nos hayan venido a acompañar a la inauguración de la mejor feria que ha tenido Villanueva. Así pues, siendo las 22 horas con 8 minutos de este día 19 de octubre del 2013, declaro formalmente inaugurada la Feria Regional de Villanueva 2013, la mejor y que la disfruten. Es para ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Cajos! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!